¿Qué es el electromagnetismo de origen natural? La geobiología, como su nombre indica, estudia la relación de los organismos vivos con el lugar en el que habitan. El lugar en el que habitan es fundamental en la salud y en la prosperidad de esos organismos vivos, plantas, animales y seres humanos. Pero la geobiología no observa el mundo desde un plano material, químico, etc. Observa el mundo desde una perspectiva, desde un plano de la realidad que está regido por fuerzas. Las fuerzas del universo. Esas fuerzas, esas cuatro fuerzas fundamentales que lo forman todo, que constituyen todo lo que existe en el universo, desde la estrella más lejana hasta nosotros mismos, son la fuerza fuerte y la fuerza débil que interactúan en el núcleo de los átomos. No nos va a interesar en este capítulo porque, digamos, que aunque está en nosotros y está en el medio, no tenemos un contacto directo con ella. Bien, luego tenemos la gravedad, que nos es muy útil para muchas cosas y que transforma el universo, lo moldea tal y como lo conocemos, pero es un sistema de energía débil que solamente funciona en grandes masas y que también desconocemos realmente qué es. No conocemos muy bien cómo interactúa con nuestros organismos biológicos directamente. Y luego tenemos la fuerza electromagnética, de la que Ruth ha hecho una explicación bastante buena de cómo funciona y cómo afecta a nuestra salud. Bien, la fuerza electromagnética tiene la propiedad de darle forma a todo lo que conocemos. Es la responsable de los orbitales de los átomos, la responsable de que los electrones puedan circular alrededor de los átomos y, consecuentemente, también es aquella que permite entrelazar la vida, permite entrelazar todo lo que existe, permite la creación de moléculas, moléculas tan sencillas como esta y tan maravillosas como la del agua, que es el mismo agua que forma los océanos y que forma también el agua que nos compone a nosotros mismos. La fuerza electromagnética, además, es la responsable de crear todo lo que podemos sentir, todo lo que podemos tocar, le da estabilidad y le da forma al universo y también permite la transmisión de energías, calor, luz, energía vital. Esta es la razón esencial de esa fuerza electromagnética que lo compone todo. Bien, en Geobiología tenemos dos campos. El principal campo sería el campo global, el campo general del mundo donde vivimos, de la Tierra, que es inmenso, funciona como si fuese una especie de atmósfera que nos envuelve. El principal campo sería la magnetosfera, el campo magnético terrestre, que tiene una función impresionante. Principalmente nos protege de la radiación y del viento solar. Esto es fundamental. Si no existiese esta magnetosfera, nos ocurriría algo parecido a lo que ocurre en el planeta Marte. En el momento en el que desaparece el campo magnético del planeta porque se enfría y separan todas sus fuerzas telúricas, el viento solar arrastra la atmósfera, arrastra los mares, arrastra el agua, que hoy en día sabemos que en su momento hubo en Marte. Esa es la gran protección que tenemos, la gran barrera de protección hacia la radiación solar. Además, como estamos viendo en ese otro gráfico, en movimiento, digamos que esa sería a tiempo real cómo se comporta el campo magnético por el empuje de ese viento solar. Bien, esto es uno de los primeros osciladores de la vida en la Tierra. Si genera movimiento un campo magnético, genera corrientes eléctricas y, consecuentemente, movimiento y energía, vida. La otra esfera que nos envuelve sería la ionosfera. Ese techo del cielo que se encuentra arriba y que genera, de alguna manera, una especie de burbuja resonante con una carga eléctrica positiva. La Tierra tendría una carga eléctrica negativa y es responsable de las descargas eléctricas de casi 8 millones de rayos al día sobre nuestro planeta. Esto, podemos ver aquí cómo se expresa la emisión de un rayo, genera campos que chocan en la caja resonante que es la ionosfera de nuestro planeta y también choca contra la corteza terrestre. Esto genera lo que se conoce como resonancia de Schumann. La resonancia de Schumann genera frecuencias electromagnéticas en nuestro ambiente, en frecuencias entre los 8 y los 30 orcios, que son básicamente las mismas frecuencias a las que funciona nuestro pensamiento, nuestras emociones, son las frecuencias de nuestro propio cerebro. Luego tenemos la luz solar, que permite tantas cosas en nuestra vida. El espectro de luz nos permite identificar las formas, identificar los colores e identificar el movimiento. Pero luego tenemos también la radiación infrarroja, que nos permite captar energía vital, nos permite el calor. O tenemos también la radiación ultravioleta, que es la responsable de generar nuestros huesos, permite la formación de nuestras estructuras óseas. Y luego ya de una forma más local tendríamos, por así decirlo, el clima de los sitios. Teníamos una especie de atmósfera global que nos envuelve y tenemos luego el clima específico de cada lugar. Esto lo provocan los elementos geológicos, la composición geológica del lugar concreto. La conductividad eléctrica de los terrenos, pues por humedad, variaciones de los diferentes materiales que componen ese subsuelo, permiten la conductividad y la transmisión de corrientes eléctricas, que si hay transmisión de corrientes eléctricas, circulación de corrientes telúricas, también hay variaciones de campos magnéticos. Esto lo puede producir ese fenómeno y también la composición de los minerales que hay en el subsuelo. Esto permite en la superficie, justo en la vertical de esos lugares, pues variaciones de los campos eléctricos ambientales, variaciones de los campos magnéticos ambientales, de forma muy localizada. Bien, esto es lo que ocurre en los lugares, pero lógicamente nosotros somos hijos también de ese lugar. Hay un dicho indio que dice que el día que muramos, nuestra sangre volverá al mar, nuestros huesos volverán a la tierra, y entonces nos daremos cuenta de que la tierra no nos pertenece, que nosotros pertenecemos a la tierra. Tenemos las mismas materias que nuestro entorno, pero también tenemos las mismas energías. Somos generadores y receptores de ese mismo tipo de energía electromagnética. Por ejemplo, cuando movemos los músculos, se puede medir con un electromiograma y generamos electricidad. Pero también cuando recibimos electricidad en nuestro cuerpo, generamos movimiento, respuesta de movimiento de esos músculos. Por eso funcionan las bandas esas abdominales para adelgazar con impulsos eléctricos. También tenemos el gran músculo, el corazón. El corazón, gracias a esas descargas eléctricas, pues bombea la sangre de nuestro organismo y genera campos electromagnéticos que se pueden medir con aparatos hoy en día casi a 40 centímetros de distancia de nuestro cuerpo. O sea, es un campo que ya sale fuera de nosotros. Y también con un desfibrilador podemos reactivar de nuevo un paro cardíaco, podemos reactivar otra vez ese músculo. Luego tenemos nuestro cerebro, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Incluso los procesos inconscientes están generando constantemente campos electromagnéticos. Campos electromagnéticos en frecuencias que van desde pocos hercios, desde 3, 4 hercios aproximadamente, hasta los 30, 30 y tantos hercios. Que son frecuencias muy similares, curiosamente, a las que hay ya en el ambiente. Como hemos visto anteriormente en el campo de Schumann, en las resonancias electromagnéticas del campo de Schumann. Bien, cuando interferimos estos campos electromagnéticos, por ejemplo, con una interferencia de estimulación magnética trascranial, también podemos intervenir y parar estos pensamientos, también podemos parar estos campos electromagnéticos. Se utiliza también en terapias médicas. Y luego, otra cosa, también emitimos luz, también emitimos luz en forma de calor, radiación infrarroja. Esta radiación tiene un gran alcance. A día de hoy existen incluso equipos que pueden detectar nuestra propia radiación infrarroja a 40 kilómetros de distancia del lugar donde nos encontramos. O sea, nuestra presencia energética realmente es muy grande, es muy amplia. Desconocemos porque no tenemos los equipos lo suficientemente sensibles como para saber cuál es el alcance real de nuestras ondas cerebrales, de nuestros campos eléctricos musculares, de la radiación de luz en infrarrojo que emitimos. Bien, y luego tenemos sensores. Tenemos sensores para la percepción de los campos electromagnéticos. Los principales sensores, los conscientes, son los ojos, que nos permite percibir la luz visible. Y luego tenemos la piel, a través de la cual recibimos la temperatura, la radiación infrarroja. O sea, tenemos sensores conscientes que nos permiten ver las variaciones de esas radiaciones electromagnéticas ambientales. Pero luego tenemos los inconscientes. Tenemos la glándula pineal, que es un órgano. Es una glándula que se encuentra directamente en el centro de nuestro cerebro, que nos conecta con el aquí y con el ahora. En el momento en el que desaparece la radiación de solar, en el momento en el que llega la noche, esta glándula responsable de la segregación de melatonina. A partir de la aparición de melatonina en nuestro torrente sanguíneo, nos induce al sueño. Tenemos ganas de dormir. También se recupera nuestro sistema inmunológico. Y también se reparan todos los daños producidos por la oxidación celular durante los procesos diarios. Digestión, respiración, exposición a la propia radiación del sol, etc. Y luego tenemos algunos mucho más raros, como millones de nanopartículas de biomagnetita en nuestro organismo. Sabemos que en el sistema prefrontal del cerebro tenemos aproximadamente casi 5 millones por gramo de pequeñas nanobrújulas. Pequeños imanes, pequeñas nanobrújulas que reaccionan a la exposición a un campo magnético, a un imán, exactamente igual que cualquier otra brújula. O sea, inmediatamente se dirigen, cambian su dirección y se van hacia aquel lugar que las estaba trayendo. Sabemos también, por últimas investigaciones, que esto también se almacena directamente en zonas de articulaciones, rodillas, codos, etc. ¿Para qué tenemos todo eso? No lo sabemos. Pero hay tantas cosas que todavía no sabemos que lo único que nos queda es estar a la expectativa. Sabemos que alguna función tienen que tener y que responden directamente a las fuerzas y a los cambios de campos electromagnéticos. Bien, ¿qué son las áreas geopatógenas? Las áreas geopatógenas son aquellas que interfieren directamente sobre los campos electromagnéticos ambientales. Hemos visto que los campos electromagnéticos ambientales son necesarios para la salud, son necesarios para la vida. La crean. Cuando están en armonía, cuando están en equilibrio, son los inductores de vida. Pero cuando, por alguna causa, estos campos generan interferencias, generan distorsiones, reflexiones, ruidos, excesos de energías o defectos de energía, generan lo que llamamos áreas geopatógenas, lugares que enferman por exponerse a ellos. Estos elementos son elementos en movimiento, por ejemplo, corrientes de agua subterránea, flujos de agua subterránea en grandes masas. No quiere decir que todo el entorno, o sea, que todas las aguas subterráneas sean geopatógenas, pero sí cuando generan movimiento pueden generar variaciones en la superficie. La ruptura de los terrenos, fallas, discontinuidad de los materiales en el subsuelo, cambios de la composición mineral, también son factores que pueden cambiar los campos eléctricos y magnéticos en superficie. Luego, otro de los factores es la distribución espacial del propio campo magnético. El propio campo magnético terrestre en tres dimensiones lo podríamos ver casi como una cuadrícula cuando intersecta con el plano del suelo. Esto lo llamamos redes de Harman, redes de Currie, y son redes geomagnéticas del campo magnético terrestre. La coincidencia con alguna de estas intersecciones implica discontinuidad del campo magnético, campos magnéticos variables, incremento o disminución de ese campo en ese punto. Va a depender de la naturaleza, de la polaridad de ese punto en concreto. Y luego, más recientemente, incorporamos también factores al ambiente que antes no existían en la edificación, que no existían en los lugares donde vivíamos. No dormíamos en camas de hierro, como los colchones de muelles que tenemos hoy en día, que algunos no generan momentos ni variaciones magnéticas, pero otros, por la calidad que tienen estos, sí que generan ese tipo de variaciones. Y luego, pues las estructuras metálicas en la edificación, estructuras de armado, mallazos, vigas, etc. No nos olvidemos de que ahí están todos esos millones de microimanes en nuestro organismo, que van a reaccionar directamente con los campos, o sea, con el magnetismo que generan estas estructuras metálicas en la construcción y en el mobiliario. Bien, las geopatías, lógicamente, son las enfermedades que se generan por exposición a esos campos geopatógenos. Y podemos tener sospecha de que estamos viviendo en una zona de este estilo, pues por lo siguiente, los primeros síntomas, cuando cambiamos de lugar, cuando cambiamos de casa, pues simplemente van a afectar al sueño. Normalmente encontramos que no descansamos igual en ese sitio nuevo al que nos hemos ido a vivir. Uno de los síntomas interesantes, cuando cambiamos de lugar, cuando nos vamos a otra casa o cambiamos de habitación, recuperamos otra vez la calidad del sueño perfectamente. Cuando volvemos al sitio, pues encontramos que el sueño otra vez se vuelve a perder. El síntoma principal sería levantarse cansado por la mañana, a pesar de haber dormido, porque no se alcanza el nivel de profundidad del sueño suficiente. Más adelante, cuando llevamos mucho tiempo expuesto, se empiezan a cronificar estos efectos de salud, estos problemas en la salud. El síntoma fundamental, pues serían los problemas, persisten más allá de cualquier tipo de intervención médica que se realiza. El médico va aplicando las terapias adecuadas, se supone que debería responder esta persona, pero aún así hay algo que sigue contrarrestando los efectos de esos tratamientos. Más adelante, si la exposición es muy larga, bueno, pues lo hemos visto anteriormente con la exposición de Rood, estos campos electromagnéticos son iguales a los campos electromagnéticos artificiales, simplemente que su naturaleza es otra, es el propio ambiente. Bien, más adelante, por exposiciones muy prolongadas, pues podemos desarrollar ya problemas crónicos, algunos localizados, otros generalizados, va a depender de la zona afectada. Hay áreas geopatógenas muy pequeñas, del tamaño básicamente de un plato o de un folio, y hay zonas geopatógenas que pueden ser muy grandes y abarcar toda una habitación, ¿no? Descronificación de los factores de salud en los diferentes sistemas orgánicos, nervioso, digestivo, etc. Y más adelante, pues tumores, leucemias, etc. Bien, el lugar donde vivimos es fundamental para nuestra salud, es un hábito más en la salud de las personas, tan importante como la alimentación, como el ejercicio físico, y tan importante también como la salud en nuestros hábitos emocionales. Bien, para este caso, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pues el doctor Casa, el doctor House, siempre sospecharía de que, bueno, si no hay una respuesta directa a los resultados clínicos, pues podemos sospechar que a lo mejor puede haber algo en el hogar de esa persona que puede estar afectando a esta persona y que habría que ir a buscar cuáles son los factores electromagnéticos, ¿no?, que pueden estar enfermándole. Bien, para ello mandaría al doctor Foreman, que sería la persona que haría el análisis ambiental, el análisis geoambiental de su casa. Estudiaría los campos naturales como uno de los factores de riesgo y luego múltiples factores más como electromagnéticos, químicos, etcétera, ¿no? Está claro, la calidad del lugar donde dormimos es tan importante, como hemos dicho antes, como cualquier otro hábito. Y siempre podemos encontrar un lugar donde disponer nuestra cama, donde poder descansar, donde poder curarnos realmente. Y muchas gracias. Esto sería todo. Gracias.